A los 20 años empecé a, no formalizarlo, pero escribía, fui a un taller primero de Jorge Torres Zabaleta cuando tenía 20, 21 mientras hacía la carrera, empecé a escribir unos cuentos pésimos, como todos los primeros cuentos, prejuvenilia, o sea, cosas que no se pueden ni mostrar y bueno, siempre había una afinidad con el lenguaje, eso nunca dejó de existir. Empecé a escribir un diario, a ver qué pasaba durante el día y como que escribir todos los días era placentero y bueno, me dio como una especie de gimnasia. Hay muchas razones para escribir de lo que a uno le pasa, de lo que uno vive, que es el material que uno tiene a mano, ¿no? Muchos talleres arrancan por ahí, a mí me gusta tratar de cuestionar, de no ser inocente, o sea, todos los géneros son convenciones que tienen reglas muy estrictas, ¿no? Que ahora se escriba sobre lo que a uno le pasa o sobre la intimidad, es también quizás una moda o una época. A mí me gusta pensar que si alguien va a anotarlo todo, que sea por algo, ¿no? Que haya una razón. Yo escribo así, además, o sea, acumulo muchísimo, muchísimo, casi con violencia. Entonces, bueno, eso no quiere decir que la obsesión sea literatura. Hay una gran diferencia entre un obsesivo y un descrido. Hay que trabajar, ¿no? Básicamente. Yo le adjudiqué al personaje a una razón, que es un guionista que está a la pesca de escenas. Me gusta la idea de que pesca con red, donde hay barro, zapatos y queda tanto a una perla, pero que es, por supuesto, un mecanismo obsesivo. Me gusta la idea del veterano, no de un conflicto bélico, sino de una especie de conflicto doméstico y poco riesgoso, digamos. Y si puedo arriesgar otra hipótesis, me gusta esta idea de no tener que ser un veterano de guerra para escribir narrativa, ¿no? Eso de ir a buscar el conflicto humano que está en todos lados, ¿no? Hay que encontrarlo, no solamente. Me interesa muchísimo esto de registrar como un hecho narrativo. Porque, por supuesto, la realidad en sí misma no es literatura. Una mirada sobre la realidad o el deslumbramiento de la realidad es lo literario. Pero las cosas no tienen sentido en sí mismas. Me niego a que el realismo sea el género por default. Y hay unas cuantas definiciones de eso, de... No sé si es de la literatura contemporánea, pero... Que tratan de leer cómo se escribe ahora. Por ejemplo, Sarlo habla de... ¿cómo era? Registro plano. Tamara Cabenzain habla de intimidad inofensiva. Alberto Giordano habla de... Un giro autobiográfico en la literatura argentina actual. De hecho, así es el título de un libro suyo de Manzalva. Y... Y bueno, hay como una especie de disputa también por la legitimidad de lo que es literatura, ¿no? Como si fuera una especie de... Sí, revival de la gran cuestión sobre lo que es la calidad. Porque a veces se le pega a este registro plano o se le pega a... A esta cosa de la intimidad, de como... Bueno... Sí, contar lo chiquito, pero también lo inmediato. Como si escribís fuera un registro de la realidad. Nada más, ¿no? Después el debate de la calidad me parece también una buena discusión. Porque como dice Giordano, en un punto, si estas cosas están bien hechas, va a ser gran literatura también. Y si buscamos precursores de esto, Proust es un bastante buen escritor, digamos. Y también contaba el ocio de las clases altas y los copetines de la aristocracia, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles son los hechos ahí? Bueno, muchos, ¿no? Si entramos a Moer, hay hechos. Pero no está contando como grandes eventos. Entonces, ahí como abrió muchísimo camino. Está bueno conectar la literatura contemporánea, me parece, con grandes obras que también ya hacían eso, ¿no? Y que estaban en primera persona y que... Ahí hay mucho para narrar. Y a mí como escritor me interesa no ser tan cándido de creer que... Ah, no, escribo sobre algunos de estos temas. Porque es lo que me inspira, ¿no? De hecho, yo no escribo de estos temas. Yo creo que los voy a buscar porque es imposible salir de tu época. Y en esta época se habla de la intimidad, se habla de lo diarístico, de esta especie de gran proximidad entre literatura y vida. Que, por supuesto, no es nuevo porque hay otras grandes corrientes. No sé, los bitmix, por ejemplo, donde literatura y vida son una misma cosa. O se acercan mucho. En otros libros míos hago un esfuerzo por ahí... Por probar la tercera persona, probar a escribir en el pasado, probar a escribir desde alguien que no soy yo. Y que eso también tiene efectos o produce otros matices, otro timbre. Ahora, creo que sirve tratar de entrar en el timbre de la primera persona y dominarlo. Dominar es imposible. Entonces hay que probar y lo más probable es que uno fracase más o menos. No me siento parte. Necesariamente va a pasar en mi obra o en mis textos va a aparecer el yo porque está en la época. Yo no creo que sea un referente de eso, ni pretenda ser un referente de eso. Pero no porque piense que no se puede hacer buena literatura hablando de uno mismo. Pienso que está en la época y que es muy difícil que no se cuele. Pero me gusta mirarlo con cierta distancia. De hecho, me niego a los automatismos. A mí me interesa no ser inocente a la hora de escribir. No elegir un género por default, un tono por default, una temática por default. No. Ir a buscarla y decir cuál es la mejor. Y hasta dónde llega tu capacidad también. Porque escribir bien es muy difícil. Realmente es muy difícil. Aunque la lengua esté a mano porque la usamos todos para todo. Entonces lo del registro me parece también muy poco inocente. Decidir el estilo me parece una herramienta que no va porque sí. Por eso me gustan los grandes estilistas. Porque hay materia filosófica en cómo se dicen las cosas. De alguna forma que la claridad del pensamiento se ve en la claridad de los textos. El estilo no es inocente. El estilo es al revés. Es la gran herramienta de los autores. Yo no soy un escritor argentino que se radicó afuera. Yo soy un escritor argentino. Y lo seguiré siendo. Aunque viva un tiempo en otro lado porque hay becas y porque... Bueno, ahí también se puede realmente escribir con alguna tranquilidad. Seguir la política argentina por los diarios en internet y por la tele en internet. Produce una especie de distancia un poco exasperante. Pero bueno, la vivía así. No tenía otra manera que estar lejos. También estos exilios no forzosos. Porque yo no me fui escapándome de absolutamente nada. Me fui porque quise. También tienen como... Es una connotación doble porque... Como que esta nostalgia parece al pedo. Que es querer volver a saber qué pasa en la política. Pero también en este ámbito que se está publicando. ¿Quién lee dónde? Que es algo que a mí me hace falta saber. Y ahora embarqué en un proyecto bastante largo. Por lo cual la política argentina la voy a seguir viendo por TV. Y lo que pasa en el ámbito nuestro también. Me parece importante no desaparecer de todo el mapa. Pero también te permite escribir sin tanta ansiedad. Que los libros salgan cuando salen. ¡Suscríbete al canal!